Saludos nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Genesis Vemont F5 y como dice el título aquí, la versión definitiva se acerca con 1842CB bueno, después de varios años en desarrollo, la versión de producción ya se encuentra aquí y para romper la barrera de los 500 km por hora se va a presentar el próximo mes de noviembre y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, con el nuevo Genesis Vemont F5 se ha querido crear el primer hypercar que sea capaz de llegar a los 500 km por hora durante los últimos años esta compañía ha mostrado sus distintas partes desde los motores Fury a un nuevo chasis pasando por su interior pero por fin se tiene la fecha de desembarco definitiva de su definitiva, bueno, definitiva versión de su producción que va a debutar antes de que finalice este presente 2019 bueno, con el pequeño teaser que muestra la zona en su difusor trasero y también la saga mostrada en su totalidad en fibra de carbono este Genesis Performance señala que bueno, la compañía Genesis Performance señala que el nuevo Venom F5 va a llegar durante el próximo mes de noviembre y lo hará con argumentos de sobra para convertirse en el automóvil de producción más rápido de la historia y el primero en romper la barrera de los 500 km por hora para ello este modelo cuenta con un chasis ligero con fibra de carbono que pesa solamente 86 kilos y que además presume de una extraordinaria rigidez torsional de hasta 52 nm por grado superando así incluso la del modelo Chiron de la marca francesa Bugatti según los últimos datos que se ofreció al respecto esto le va a permitir lograr un peso total de tan solo 1338 kilos una cifra menor que es una cifra más chica que su potencia y par máximo que van a garantizar una velocidad salvaje bueno, a esto se suma su gran bloque con doble turbo tipo V8 y con 6,6 litros como cilindrada que fue bautizado con el nombre de Fury y no es para menos teniendo en cuenta que este bloque es basado en un motor LS de la compañía estadounidense Chevrolet pero profundamente revisado con nuevos componentes hechos a medida será capaz de finalizar o sea, será capaz finalmente de rendir la friolera la friolera cantidad de potencia que tiene que tiene siendo de 1842 CD y bueno, y además el par máximo el par máximo que tendrá será de 1617 NM que irán directo hacia las ruedas posteriores con una caja de transmisión de 7 marchas bueno, por si fuera poco además de apostar por invertir en un chasis y motor más avanzado más avanzado que antaño por poco queda de aquel primer Venom en un interior espantando y basado precisamente en un Lotus Exige ahora el interior de este Genesis está más cerca de cabinas como la de los avanzados Cypercars de la también inglesa Aston Martin como su modelo Valkyrie que de un superdeportivo americano común y corriente bueno, la muestra está en un interior de diseño de lo más moderno y destaca presencia de fibra carbono y un tecnológico volante con una pantalla táctil incluida que va a ser como el cuadro de mandos en tan solo unos meses Genesis va a presentar la versión definitiva de este modelo que como se puede ver promete mucho con sus cifras y con su tecnología solo queda ver se hará novedad si va a haber novedades con la parte estética de este esperado modelo de producción y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao